Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Closopuerto, aquí estamos con un capítulo más de Game Soul, y bueno, hoy vamos a lanzar el nivel 3, vamos a hacer cositas por ahí, voy a aprovechar que es de noche para buscar los escondijos nocturnos, etc, etc, etc. Y bueno, ayer no hubo vídeo porque el llevador me la jugó otra vez y así hacer análisis y voy a buscar otro nuevo. En fin, vamos para allá, vamos para allá y que sea lo que sea. Ay, por favor. Quiero tener un poquito de suerte con escondijos nocturnos. Pero bueno, vete tú a ver, vamos a ir corriendo. Un poquito de suerte, yo estoy tonto. En fin, no pasa nada, porque luego tengo yo otro abajo. Ay, manita, me igual. Bueno, espero acordarme de todos los consejos que me habéis dado y de todo ese rollo, porque me habéis dado muchos consejos y yo mi cabeza es muy tonta y me olvido de las cosas. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, es lo que hay. Vale, hay una vieja por aquí. Vale, me llevo eso. Voy a buscarla. Bueno, voy a intentar subir la habilidad del golpe fuerte y así matarla. Vale. Vale. Eso me lo llevo. Vamos a bajar para abajo. Ven para acá. Venga para acá, señor. ¡Ay! Espera. ¡Corre, no mires atrás! Espera. Vale, usted pégame. Espérame. No pasa nada. Todo va bien. Venga, como uno de estos. ¡Me cago en todo, tío! Ya estamos bien. Que hala que sí. ¡Ay! No es un lago gigante. Eh, vente para acá, colega. Lo malo es que no es un... Eh, que viene. Cuervo un poquito más con esto. No voy a ponerme esto ahora ya... Por si las moscas, ¿sabéis? Voy a intentar también meterme por adentro, aunque me siga ese tonto, para buscar el lagún escondejo nocturno. Si lo hubiera. Si lo hubiera. Venga, señor lobito, venga para acá. Venga. ¡Ay, perdón, señora! ¡No quería pegarle! ¡Ostras! Cuidado. Tengo que tirarme para acá, porque si no, como salga por aquí y quiero entrar, el bicho se me pilla. Así que me tengo que tirar por aquí. Y... Y ya está. Cuanto más mejor del señor, mejor que mejor. ¡Ay, maleta megua! Vamos a colocar esto aquí, esto para quitármelo. No he reconocido la espada que lleva el NPC. ¡Hala! Me muevo, por favor. Me puedo mover. Estaría bien que si la lluvia a mí me hace ir más lento, ostras, tenemos un lío. Llueve. La antrocha no funciona. ¡Qué guay! A ver, dedo, tira para abajo. Veo... Creo que es por ahí, por allá. ¡Ah, es que ando despacito! ¡Y esta gente corre mucho! ¡Venga! ¡También un lobo gigante! ¡Qué hora que soy, guapi! ¡Ay, mamá, socorro! Cómete un poquito las cosas. No, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. ¡Tengo que salir! ¡Que sí, señora! ¡Hasta luego! Madre mía. El otro está lejos, espero. Espero que esté lejos. En fin. Vamos para acá. Vamos para acá. ¡Joder, macho! ¡Ay! Quiero hacer cositas y... Me está... Costando horrores, eh. Llueve... Vienen los bichos y tocamelo a volar. ¡Claro que sí, guapi! Me lo llevo. ¿Sabes qué? ¿Qué me piro? Me piro porque no puedo hacer nada. Yo por seis minutos aquí, entre la lluvia, el dichoso oeste y aquello, voy a volver a entrar por si acaso deja de llover, pero... me está costando, eh. Bueno, un oso... Como no deja de llover, me salgo y ya no... me cambio. Me cambio porque es que no puedo, aquí no puedo hacer nada. Siento que estoy perdiendo tiempo. ¿Vale? Pues como llueve, voy más despacio, el tío se me llega... Ah, mira, he dejado ya... de llover. Vale, objetivo es ese cofre. Ahí va, ahora estoy liando, ahora estoy liando, les lía muchísimo. Hay que... hay que hacerlo con más... con más cabeza. Madre mía, pero cuando vienen aquí, por favor, señores, déjenme. Por favor. Madre mía, guau. Creo que aquí no hay escondijos nocturnos. A ver... 11... 14... Podría usar esto. Venga, voy a entrar otra vez, voy a intentar abrir ese cofre... Y me pego un tiro. Madre mía, es que no... ¿Qué me estás siguiendo? Uno de estos... ¡Uy! ¡Qué bien vienen dos! ¡Qué claro que sí, guapi! ¡Qué claro que sí, guapi! ¡Hola! ¿Usted qué hace fuera de su calabozo? ¿Eh? Ahora viene un oso. Seguirlo, llamo yo sin querer. No, me voy a ir. Estoy perdiendo tiempo. Y me pido. Estás haciendo de día. Siempre igual, ¿eh? ¿Qué colores escondijos nocturnos? No tengo suerte. Bueno, vamos aquí. Venga. Vamos para acá. Y de aquí a aquí. ¡Ay! Yo y mi suerte. Yo y mi suerte. ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Pero bueno, va a ser que aquí cambia un poquito la suerte y encontremos algo más. Porque, por favor, no me he dado tiempo ni abrir cofres. En de que llovía. En de que no me han dejado hacer nada. Y demás. Todo chachi. Encima ya me estaban persiguiendo dos colegas. Ah, este es el cofre que me hace falta nivel de golpe fuerte nivel 5, si no recuerdo mal. Nivel 5. ¿Verdad? A ver. Sí. Vale, por ahí tengo un cofre. A ver si podemos cambiar un poquito la suerte de hoy. Y abrir por lo menos un cofre. Porque vaya tela. Es que me estaba persiguiendo ahí... La tira de gente. Venga. Venga. Vamos para acá. puede que esté debajo mío la viúja no tiene que estar arriba no no cojas eso por favor coge esto arriba arriba puede que esté en la la bruja pero en el momento así no es que sea lo más maravilloso del mundo pero oye claro que sí estoy escuchando por esta parte vale está ahí está justo 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 ahí vale me ha visto el oso y el lobo pero no pasa nada todo bien ay y hasta aquí colega y hasta aquí el colega que ahora que sí guapi lo bueno que es un templario va más despacito así que me dará tiempo coger las cosas y y manejarlo un poquito más así que bueno vamos para allá bueno y y y y y y y y Bueno, a ver si ahora sí que puedo abrir el cofre, por favor, dejadme abrir el cofrecito. Venga, vamos a ver, vaya M, vaya M, vaya M, lo bueno de todo esto es que estoy consiguiendo comida, y para cuando vaya al carabozo, me viene genial. Pero vaya tela, serio. Voy a coger por aquí el cuerpo, a ver dónde está, ahí. Y voy a abrir, bueno, intentar abrir el otro cofre que estaba al lado del otro. ¿Qué viene ahí? Hola colega. Hostia, ya está aquí, ya hay tres, ya, ya hay tres. Ya me persiguen tres. Es que soy famoso. Soy famoso, soy famoso. Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo. A miércoles. Nada más para acá. Yo me curo del todo. No quiero líos. Dos horas después. Oigan, señores. ¿Vienen o no vienen? Hello. Hola. Dos mil años más tarde. Tiene que haber algo por esa parte. Que se quedan bugueados. Si os fijáis, no vienen para acá. Llevo aquí un rato, eh. Dos minutos de aquí llevo. Vosotros a lo mejor habéis visto cortes, pero llevo aquí dos minutos. Tiene que haber algo por ahí que se buguean. ¿Veis? Ahora vienen. O sea, tiene que tener algo por ahí que se quedan bugueados. Alguna roca, alguna tontería que se quedan bugueados. Alguna chorrada. Fijaos, fijaos. Fijaos en el tonto este. Se quedó bugueado aquí. No, este no es. Vale, es el de aquí. Este es. Bueno. Vamos a ver. Je, je, guay. Uh, una macita ahí. Bien requina. Bien. Una macita bien requina. Mmm. Me ha molado. En fin, pues creo que ya me voy a salir de aquí. Me voy a dejar ya el capítulo porque vaya a tener al principio del capítulo sido una M. entre lluvia, entre todo, no, 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 no he tenido suerte para abrir ningún cofre. Pero aquí he abierto un cofre y me he llevado, fijaos lo que me llevo. Bastante carne. Y es lo que he dicho antes, fijaos. Fijaos, por aquella parte no sé qué pasa, pero se quedan bugueados. Entre los cofres y demás tonterías, si os fijáis, no vienen. Se han quedado bugueados. Guay. En fin, lo he dicho, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya os ha gustado un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros con saludos, bueno, ser felices y... ¡Adiós! ¡Adiós!